Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Pa' que mueve el boom, 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 no, 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 por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás, no, 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 tú lo verás que ya no te voy a buscar, no, 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 por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres, yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede, y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa, son rabiosa, peligrosa, pero con la dominicana se goza. Uh, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te vas de la casa vuelvo y meto a otra. Pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve el boom. B1, esta guitarra suena bonita, es tu Wemba Negra, mami. Baby MC, el único que sabe del romantic queo, el de la vaina. A ustedes muchachones, si están molestos conmigo, solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya. B1 produciendo, el productor de oro, chimbala de este lado. Chari la jefa, la que controla la chimbala de este lado, el quita de lado. DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista, ay Dios mío. Miliatti, Frankenstein.